Hola hola, mi nombre es Adriano y esto es Comepinsa Online Bueno Comepinsos, en el día de hoy me los quiero llevar a hacer un vlog por la calle ya que eso a ustedes les gusta mucho con los avas y tal y me dirijo hacia, bueno hoy voy a ir por primera vez a encontrarme con amigos que no veía hace, vaya usted a saber cuantos meses con todo esto de la cuarentena y tal y bueno vamos a ir a una casa de un amigo de nosotros a una piscina ya que ahora se puede ya finalmente con todo esto de la fase 1 y tal así que nada quería llevármelos a ustedes para que vean que tal me va reencontrándome con mis personas ya que en videos anteriores había hecho alusión a esto de reencontrarse con las amistades y eso y bueno no sé si se me entienda muy bien, estoy hablando un poco con el cubrebocas con la mascarilla, nasobuco como le decimos aquí ok imagínate tú, no puedo andar sin él porque es una medida de seguridad que todavía no se ha quitado por eso a lo mejor me van a tener que escuchar un poco como que y lo más probable es que tenga que ponerle subtítulos a lo que estoy hablando les cuento que estamos divididos en tres equipos ya que nuestros amigos no vivimos en una sola zona sabemos algunos que vivimos cerca, otros vivimos un poco más lejos entonces tenemos tres transportes, de esos tres transportes para cada uno hemos asignado un equipo hemos dividido el grupo en equipos y a cada equipo se le asignó tareas en plan ustedes les toca, esperadame cruzar, yo ni me acuerdo de cruzar la calle es increíble, es increíble como uno pierde las costumbres humanas lo que les decía, a cada equipo se le asignó una tarea, a ustedes les toca buscar, no sé, la comida a ustedes la bebida, a ustedes los panes con no sé qué ya estamos aquí con el equipo por fin les dije que no me sabía el nombre, se llama las margaritas son flores de campo del, del, del campo acá les presento a Roberto con unas palabras ¡OBEPISO! de nada, estamos aquí no, nada no, todo mira, mira, mira que hay aquí ¿qué es esto? cualquiera diría que un pan, yo diría que es la distancia de seguridad cuidado yo sé que adelante le damos a vos hola, ¿qué haces? ¿qué haces? bueno, no sé qué haces se está riendo, ¿qué haces? nada, hoy nos vamos de fiesta, de party pero con seguridad sí, con seguridad ¿dónde vamos? se caen los panes ahora mismo andamos con, con oro en harina pero yo no entiendo, si lo pongo así, ¿se le pega el coronavirus? no sé si el coronavirus afecta a los panes yo he comido pan todo este tiempo a lo mejor los panes son asintomáticos bueno, caballero, llevo una nueva interante a ti las margaritas son flores del campo preséntate ahí hola, me llamo... Priscila ¿dracari? muerta el comba ¿dracari? ¿cómo se llama? hace bien empezar a robarme las cosas yo que estoy todo facho no, 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 no ¿sabes qué pasa? que ahora llegaste y ya no cumplimos las medidas de seguridad ¿eh? llegamos ahora la talla es que hay perros a mí me dan miedo los perros mira ahí intentando agarrar la bochila con los dientes ¿sabes qué? dame los panes bueno, les presento aquí al piquete que es el autobor maria fernanda fernanda mi socia ¿verdad? ¿sí era eso? fernanda mi socia maria fernanda maria sí, aquí va a aparecer después yo lo busco y pongo acá nada que decir esto lo van a ver una pila de 100 personas aquí tenemos a jesucristo así es, así es preséntate, di tus redes y todas esas cosas para estar al tanto de todo en todas mis plataformas sociales en Jotabarrio a ver las plataformas a ver sus sostenios esa es la gracia está más criado Wellington Q es el campeón del pueblo aquí con mi primo Luca Luca di algo así es, así es disfrutando de estos manguitos maracotón estos manguitos maracalones el mango clásico si tú lo ves mira pool de mango si tú no lo pudiste ver ven para acá para que lo vea mejor para que lo vea mejor señores, yo tengo un interrogante espérate que Adrián no está bloqueando 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 ¿por qué el cenicero se llama cenicero? si se echan cabos se debería llamar caberos caberos tú echas cenizas en el cenicero bueno ahí yo veo más cabos que cenizas a ver ahí es una ceniza que cabos a ver a ver a ver pajilla pero toda esa pajilla que se va a volver así es así es ceniza que toda esta ceniza tú la vas a echar en el cenicero por eso es cenicero y porque se impone la mayoría y porque es cenicero y no cenicero eso es discriminación bueno estamos hablando de temas un poco polémicos y eso vos no me quites la silla ahora voy a decir algo serio yo creo en la integración se debería llamarse a ni caberos cabecero cabecero no pero ese cenicero es un poco un poco panfilo porque parece la escenografía de panfilo viene el equipo de las palomas ahora vamos para el columpio saltador dios lo han quitado esperate esperate esto es como las películas lo han quitado que engaño no? o a lo mejor esta ahi y no esta para sentirlo en nuestros ojos si no por una capa ya con la capa ¡Ay, p*****! Está muy cortico, te estás divirtiendo ¿Qué te iba a hacer? ¡Ay, que me lo he borrido! ¡Ay, píngalo! ¡Eh, Pedro Rojas, yo en todos lados! ¡Sígueme! Me llamo Pedro Rojas Peter en Instagram ¿Tienes algo que promocionarnos ahora, teatro? Eh, no, no estoy haciendo nada Bueno, nadie Pero soy súper sexy A7 oficial en Instagram y A7 rap en Twitter Yo soy Ayam Bocito Porque está bien buena ¡De culo! ¡Aquí con mi primo Adriano comiéndole a unos maquitos! ¡Aquí con mi primo Adriano comiéndole a unos maquitos! ¡Ey! ¡Así es, así es! ¡Ese tipo no sabe la canción! ¡Las fanes! ¡Las fanes! ¡Este gato es lo que soy! ¡Este gato es lo que soy! ¡Las fanes! ¡Las fanes! ¡Ahí va que no! Pero de la envidia que me libra Por hacerte de la India Por todo un tsunami de buena vida P**** ¡Mira Adriano como tiene ganas! ¡Mira Adriano con puta que estás hacer! ¡Ahí mismo! Tienes una pila de ganas, es a serio Papi, no es malo Ahora mismo me pueden decir Eso lo corto Yo edito claro, lo borracho ¿Por qué dominó y no cocinó? Me toca Dos Está tronando Yo no sé jugar dominó ya que gano Jota ¿Cómo está el cielo? A foot de agua El cielo se foot de agua Así es Agua Si se mueren me avisan Adriano Vamos a pizza Online Vamos A los médicos A los mí A los mí porque no BANG RAND ¡WAAAAA! Más y más, oye, oye BANG RAND ¡ELTA UNA! ¡P*****! ¡Ay, qué lacio! ¡Yo quiero salir a un video! ¡WOOOOOO! ¡CHIN, CHIN, 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 CHIN! ¡WOOOOOO! ¡ALECTEUN FASTICO! ¡A ASSULTOS, ALTOS! ¡Y DOY UNA VUELTA, COMO MARA! ¡CONNOR, WAH, WAH! ¡WOOOOOO! ¡WOOOOOO! A mi Take me Ooooo Todo mundo A wii Ooooo Disfruta anda Gente Una bulla para mi video Ooooo Come pizza online Uno, dos y tres Come pizza Que tal Ha resultado del video que has sacado recientemente Nada, super contento de que la gente lo esta consumiendo Es que es el disfrutado Me alegro por ti videoclip Me alegro por ti Eso normal lo se Ya nos vamos, despidanse ahí Adiós Adiós, adiós Adiós Un adiós Bien sano, bien maracato Bueno nada chicos, la hemos pasado fenomenal Es un placer haber encontrado Me con mis amigos de nuevo Después de tantos meses sin verlo Ojalá que prontito podamos volver a hacer algo así como Esto que hicimos hoy Chao caballero, que lindo, que lindo todo Ponte esa reunión Que lindo, que lindo todo Oye caballero, adiós 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 Cuidado Cuidado Ay Dios mio, no me de la grave estoy destruido Aquí tenemos Y bueno, ya Más nada comepisos Los quiero mucho, hasta la próxima Tu pa 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 tu Con la pizza Con la pizza Con la pizza Con la pizza Nanay 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 nanay